saludo que tal mi gente de youtube en este nuevo vídeo tutorial le voy a enseñar a cómo sintonizar los canales en su televisor samsung modelo business bien para eso simplemente vamos a ir a nuestro control y una vez ya tengamos nuestro televisor encendido pues le vamos a dar acá en el botón de menú en este botón y aquí nos vamos a dirigir donde dice emisión con la flecha de dirección hacia abajo esta flecha aquí para seleccionarla simplemente le damos a este botón el botón del centro y aquí nos vamos a dirigir donde dice antena con la flecha de dirección hacia abajo le damos al botón del centro para seleccionar la y aquí vamos a colocar cable lo vamos a poner en cable nos movemos con la flecha de dirección hacia abajo y lo seleccionamos con el botón ok y este botón del centro aquí nos vamos a dirigir donde dice programación automática hacia arriba con la flecha de dirección hacia arriba esta flecha y aquí le vamos a dar al botón del centro para seleccionarlo y aquí le vamos a dar en inicio lo seleccionamos con el botón del centro este botón y aquí nos vamos a dirigir donde dice ambos miren aquí si ustedes desean que solamente le le sintonice los canales que dicen cable o lo que dicen aire o lo que dicen ambos pues usted selecciona yo voy a seleccionarlo ambos para que me sintonice todos los canales que hayan disponible movemos con la flecha de dirección hacia arriba esta flecha nos colocamos aquí en ambos lo seleccionamos con el botón del centro este botón y ya aquí va a empezar a buscar los canales automáticamente ya que simplemente esperamos a que él termine de buscar todos los canales yo voy a pausar el vídeo y cuando termine pues le muestro para que el vídeo no sea tan extenso bien como pueden ver ya aquí terminó de sintonizar todos los canales ya que simplemente le damos acá donde dice cerrar si están azules porque ya está seleccionado simplemente le damos acá en el botón del centro para cerrar y listo mi gente ya le damos aquí a ex y y ya podemos disfrutar de nuestros canales mi gente miren y ahí podemos disfrutar de todos los canales así que es para todo mi gente espero le haya gustado el vídeo tutorial que se suscriban al canal que le den la y activen la campanita para que cuando suba un nuevo vídeo pues le llegue la notificación hacemos contenido variado así que nos vemos un nuevo vídeo tutorial bye